No suelo pensar que los demás teman por mí A lo mejor supones que soy un animal Lo más silvestre que esta piedra que me enojó el día que yo vi Lo miserable que podía ser lo miserable No suelo pensar que los demás no entienden ni un momento Y una vez que empiezo a hablar Mis vomitonas me convierten en un desagado Si tienes razón, es complicado mantener el tiempo en cualquier situación Ya ves, yo sobrevivo a base de basura y desencuentro No podrás decir que no te dije lo que había un día en su momento Mírate bien, que estás inflado de mediocridad No suelo decir lo retomante que resulta veros en la tele No entiendo bailar, los numeritos se gastan las nuestras putas casas No son de verdad y a mí me da que todo es de mentira Hidro como madera, cambiabas todo en el telediario Y a todos llorar, es imposible cambiar de ahora No consigo, vi a tu madera Como besaban todos en Madrid en las calles Y aquí en Berlín Vendiendo ropa a los americanos Vendiendo ropa a los americanos Vendiendo ropa a los americanos Todo lo que nunca tendré Todo lo que nunca tendré Todo lo que nunca tendré Vendiendo ropa a los americanos 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 Vendiendo ropa a los americanos